Monte Santorini, en la isla griega de Tera. Una frenética erupción sin precedentes de 47 días empezó el 27 de abril. Cada alma no rescatada muere en la segunda semana. Contempla el corazón del mundo. Fue prácticamente como un arma de destrucción masiva. 8.000 muertos. El corazón del mundo, Hiela. El Giza, Egipto. Registrados vientos de 468 kilómetros por hora. En una tormenta de arena con una concentración de 3.400 microgramos por metro cúbico por hora el 4 de mayo. Monumentos ancestrales dañados. Decenas de miles cegados. Muertes por asfixia y destrucción de tejidos. 17.000 muertos. El corazón del mundo, Chichen Itza, en Yucatán. 5.300 metros de lluvia cayeron en las 72 horas entre el 3 y el 5 de mayo. Los cenotes rebosantes inundan la ciudad. 14.000 muertos. El corazón del mundo estalla. Nueva Delhi, en la India. A las 4.38 hora del centro. El 6 de mayo, un episodio sísmico grave de magnitud de 9.7 con intensidades por encima de 11, golpeó con una duración de 6 minutos, causando 7 millones de muertos. El corazón del mundo se quiebra. Pero no fue hasta dos semanas después. El 17 de mayo de 2015 después de Cristo, cuando el mundo fue transformado de manera irrevocable por un evento al que se hace referencia como el segundo advenimiento. Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. ¿Quién puede curar el corazón del mundo? ¿Ridículo? Les heredamos este mundo a los hombres. Y ahora están incluso en peor estado del que lo dejamos. Este exangue y polvoriento lugar huele como una tumba. Esta no es manera de adorar. ¡Suficiente! He vuelto. El rayo ha vuelto. Zeus ha vuelto. Seré adorado de nuevo. Y seré obedecido. Tenochtitlan. Del 23 de mayo al 30 de julio. Un movimiento religioso en crecimiento fomentó la revolución violenta y derrocaron a los elementos seculares del gobierno. 30.000 asesinados. En los siguientes cuatro meses, 260 fueron asesinados en rituales con sacrificios humanos, 52 en las primeras celebraciones de la ceremonia. Los sacrificios iniciales eran ateos. Los sacrificios iniciales eran ateos, impenitentes. Hacernos un momento para ofrecer una visión más personal de los recientes eventos mundiales. Ha sido imposible informar del cada vez mayor volátil estado del mundo estos dos meses pasados y quedarse impasible ante ellos. Con grandes áreas del mundo, norte y centro de Europa, el subcontinente de la India, el norte de África y lo más alarmante en Latinoamérica, y nuestro propio suroeste americano, aparentemente inmersos en una historia irracional, esta es seguramente la era de mayor incertidumbre que se recuerde. El gobierno mundial ha caído por la presión de poblaciones fanáticas que claman que actualmente seres mitológicos han llegado a la tierra, y son responsables de los hechos desastrosos que han sacudido nuestro planeta. No hay precedente para eso. De cara a estos difíciles tiempos, en la UBS, nos gustaría reafirmarnos públicamente con nuestro compromiso periodístico que siempre hemos mantenido, profesionalidad, veracidad y objetividad. Aunque respetamos todos los credos y sistemas de creencias, nunca permitiremos que los rumores y supersticiones dicten la manera de nuestros reportajes. Cada uno de nosotros debe encontrar su propia verdad, pero nosotros en las noticias tratamos con hechos. La verdad es que estamos asustados, todos estamos asustados, pero el hecho es que tenemos un trabajo que hacer, y mientras este caluroso y loco verano se prolonga, sea lo que sea que traiga, haremos este trabajo sin compromiso. Por otro lado, con el solsticio del invierno casi sobre nosotros, les recordamos leales seguidores que reflexionen sobre cómo este plano material se cortó y está próximo a perderse en la oscuridad. Pero después de la oscuridad, iluminación. Así como nosotros estamos aquí en la búsqueda de la llama para iluminar nuestro camino a través de este camino incierto, los dioses caminan entre nosotros, hijos míos, pero no siempre hablan lenguas que podemos entender. Únanse a nosotros, mañana de nuevo en la luz, para los rezos diarios y las confesiones en masa. Les ha hablado el profeta Vernon, verdadero discípulo del camino y su guardián, su dosis diaria de iluminación. Estando aquí, en el territorio disputado actualmente entre los náhuatl y la nueva dinastía de Ramsés. No, no, por favor, no, por favor, lo siento. Sebastián Reed, 32 años. Frecuencia cardíaca, 133 latidos por minuto. Presión arterial, 170 sobre 100. Por favor, por favor, tiene que, tiene que tener piedad. No, no lo harán. Dios. Ella dice que no exactamente, pero que si busco la salvación, que vaya con ella. Así es, soy el Dr. Sebastián Reed. Me preguntas qué hice para tener detrás, bueno, a estos heliopolitas. Encontraron mis libros en el control, querían quemarlos y bueno, traté de detenerlo. Ella se ríe, me dice su nombre. Gabby. Pero en el futuro, que recuerde que la precaución es la clave. El colectivo ganará esta cosa con cerebro, pero este sobrevive gracias a la precaución. Sí, bueno, gracias por decírmelo. No tendré más en cuenta ahora que nunca. Pero tú, ¿tú eres parte del colectivo? Creía que... Me responde que sí creía que ese Dr. Rhodes aparecía aquí con una ametralladora para escoltarme. Que hay una guerra religiosa en marcha aquí. Y que ella es mi potencia de fuego. Espera, no voy a bajar ahí. Ni siquiera te conozco. Ella se detiene un momento. Y me pregunta que si no sé que cada viaje al gran conocimiento tiene que atravesar por el inframundo. A veces se tiene que dar un salto de fe. Localización física no aplicable. El legendario salón de la celebración es conocido como el Valhalla. Los preparativos están dispuestos, padre. Recompensas para saciar todos los apetitos. Esclavas que saben hacer muy bien su labor. Para Zeus y su apasionada prógenie. Carne de diferentes tipos para nuestros invitados de la necrópolis. Todo exactamente como lo pidió. Excelente. Entonces dejemos a los mensajeros de Odín ir más lejos. Cabalguen los fríos vientos para su llamamiento. Ante los apetitos de Odín. Saquenlos. Complejo montañoso de Raven Rock. Cuarteles generales de emergencia en la dirección de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y oficiales restantes del gobierno federal. Personal. 6500. La información del satélite completa, señor. Estamos listos para la sesión. Señor presidente. Nos encargaremos de ellos. Ahora. No puede ser. ¿Quién le dio esa pistola al presidente? No pienses ya nada, soldado. Nada es lo que era antes. Podría decirte que buen trabajo, pero la verdad estaría felicitando tu estúpida actuación. Debería haberlo pensado hace semanas cuando estaba teniendo esos ataques de yuriqueos. Esta pequeña niña no podía con la presión. Corta las comunicaciones, hijo. Nos marchamos de la reserva. Hora de mostrar a todos por qué incluso los dioses deberían temer al ejército de los Estados Unidos. Ahora ve allá y consígueme los códigos de lanzamiento. ¿Entendido? Cada mito de la creación es realmente una historia de destrucción. Entonces, podríamos aprender algo. Esto no es exacto. El génesis judío cristiano es pura creación. Antes solo había vacío. Nada que destruir. Estás olvidando el centro de toda la historia. Ese mito es el más insidioso de todos. De hecho, la destrucción viene al final. El mito judío cristiano empieza en el vacío, pero acaba en la expulsión del Edén. Es la destrucción del paraíso, supongo. La destrucción de la paz. Sí, no estoy seguro. De que me guste hacia dónde vas con este Oark. Solo estoy diciendo. Hemos estado intentando entender esas cosas de ahí afuera, en nuestro propio término, desde hace seis meses. Quizá necesitamos empezar a pensar sobre ellas en sus términos, ¿entiendes? Vaya, parece que por fin llegó nuestro re-invitado. Pasa, pasa, hijo. Bienvenido, Dr. Sebastian Reed. Como puedes ver, yo soy, eh, creo que mi nombre debe de ser, bueno, ya bastante conocido. Él es Eirink Johnson. ¿Y él? El Dr. Henry Jones. Como te puedes dar cuenta, esta es la mejor conexión de mentes de la costa este, bajo una alcantarilla, claro. Pero estamos todos en las canaletas elevando, la mirada hacia los cielos y todo eso, ¿verdad? La única diferencia es que somos los únicos que vamos a descubrir cómo matar a esos supuestos dioses que viven allá arriba. Todo el mundo ha llegado, padre. Bien, Thor, Loki, atiendan a su padre. Atiendan al conclave más grande jamás reunido en esos sagrados salones de guerreros. ¿Quiénes son nuestros invitados en este día? Llámalos. Es mi honor servir, padre de todos. Horus, Anubis, Divast. Quetzalcóatl, Huichilopoztli, Testatlipoca. Vishnu, Shiva y Brahma. Zeus, Hades y Afrodita. Honorables invitados, nuestros intrépidos viajes al reino del hombre han sido meras partidas de exploración. Están listos para nosotros. Ahora es el momento de tomarla. Y el panteón dirigió su mirada hacia la tierra y el corazón del mundo se estremeció. ¿Cómo íbamos a poder saberlo? Ellos decían que el cielo era de Quetzalcóatl, suyo y de ningún otro. Así que ellos iban a arder por la decisión que iban a tomar. Nueva Escapotzalco, Antigua República de Texas. El 23 de enero, los casas de 338, regimiento a las afueras de la base aérea de Hill, Utah, comenzaron los ataques aéreos en la ciudad. 457 muertos o heridos dentro de los 5 minutos iniciales del enfrentamiento. Complejo montañoso de Raven Rock. Sede actual del gobierno de los Estados Unidos y el alto mando militar. Parece que las sombreras estaban en lo cierto. Masacra a los tierraplanistas. Y esas cosas empiezan. De verdad a responder plegarias. Fija la información del objetivo. No me importa si tienen regimientos 421 ahí. ¿Tienes idea de cuántos vamos a salvar una vez que acabemos con esas cosas? Además, nuestros chicos sabían que podrían tener que morir por su país cuando se listaron. Mientras que la buena gente de Austin, yo mismo soy tejano, soldado. Porque al final preferiríamos estar muertos antes de estar gobernados por alguien de México. Hoy han atravesado la puerta de hueso. Los veré en Miklan. Valientes guerreros. Los recibiré con el sol del amanecer. Y el hombre y en su arrogancia, prendió el fuego del sol sobre los dioses. Pero Quetzalcóatl, el sabio era del aire. Y el aire no tiene que temer al fuego. El sol, era un aliado para él. Y en la ciudad celestial donde la batalla de siempre es tan venerada. Otros mensajeros del aire traían buenas noticias a los arrogantes. Y los sedientos de sangre. Así que los hombrecillos de la gris Midgar han hecho un llamamiento a la guerra. Señores de los cielos y todo lo que se extiende bajo ellos. ¿Cómo les vamos a responder? Son niños. Los quebraré con mi martillo. Siempre el instrumento contundente, hermano mío. Es mucho más fácil sembrar la discordia y la sospecha entre ellos. Nos podríamos atiborrar en el caos. No todo el cielo y la tierra es para los nórdicos. Los saquen o manipulen hasta verse saciados. Los náhuatl me han mostrado devoción. Estamos hambrientos de sacrificio. Oh, no todo el mundo. Amén. Mi hijo tiene razón. Lo que es nuestro siempre es nuestro. No pediremos obediencia. No dejaremos otra opción más que obediencia entonces. Gloria, hijos míos. Gloria. La amenaza militar americana ha pasado, como todos los problemas pasaron ante el poder de los dioses. Dicho eso, aquí está su profecía extendida del día 10. Que no creyentes sigan resistiendo. Mayoritariamente en Norteamérica y las áreas metropolitanas de Europa, los dioses en su santa infabilidad los aventarán. La mayor parte del hemisferio norte pertenece a los nórdicos, con Norteamérica siendo comprometida entre ellos y al frente en Náhuatl. Lo mismo está ocurriendo en Europa, solo que a un índice más acelerado, debido a la fuerza de la influencia griega y el despertar hindú. El continente africano está casi completamente unido bajo la luz purificadora de Ra. Deberíamos ver un incremento de la actividad en las áreas iluminadas alrededor del próximo par de semanas, con conversiones eventuales y sacrificios relacionados esperando alcanzar el 100% dentro de ese periodo. Así que, unos próximos par de días, turbulentos que darán paso a un prolongado periodo de clima perfecto. Tal como los dioses pretendían, las tribulaciones alcanzan su final. Hijos míos, esta es la llama. Ustedes son la fuente de iluminación diaria. Diez metros bajo la estación del metro oeste de Highsville, territorio actual controlado por los Náhuatl, condado del Príncipe George en el estado de Maryland. Dios mío. No, no, Dios. A él lo mataron con dos tablones de madera y algunos clavos. Sobre esta cosa se soltaron una bomba nuclear, y ni siquiera le provocaron una quemadura solar. Tampoco descartaría a Jesús. Volvió de vuelta a la vida después de morir, y tal vez, como están yendo las cosas, probablemente volverá de nuevo, esta vez con una bazooka. ¿Y qué piensas que podríamos hacer, muchacho? Quetzalcóatl era un dios del aire y el amigo del sol. El error podría haber sido el intentar usar un arma de fusión contra él. Estas historias, Eirik, malgastas nuestro tiempo con tonterías. No hay razón para creer que podría haber algo de valor en mitologías con siglos de antigüedad que no haya sido distorsionado por miles de relatos. Y de, en primer lugar, una dudosa veracidad. Todo lo que es un dios es... es una historia, ¿no? Una historia que sobrepasa el terreno de la ficción, y comienza rebelándose por él misma. La cuestión aquí es, ¿cómo diablos vamos a tratar de acabar con ellos? Asumen demasiado. No tenemos razones para creer que esas cosas estén vivas en el sentido en el que entendemos la vida por algún tipo de fenómeno. Ciertamente. Pero uno no puede matar a una aurora boreal, o una piedra deslizante. Nosotros. Caballeros, somos hombres de ciencia. Si esos seres están en el mundo, entonces son el mundo. No son omnipresentes, porque si lo fueran, no habría resistencia, y no tendrían necesidad de luchar tampoco. Y si no tuvieran la necesidad de luchar, tampoco necesitarían cuerpos. Los cuerpos son cosas físicas, y las cosas físicas están limitadas por las leyes físicas. Las cosas físicas pueden ser analizadas. Sus límites pueden ser descubiertos. Mis buenos compañeros, la respuesta es clara. Tenemos que capturar a un dios, para poder entender cómo es que se mata a un dios. Valle de Carro, Pensilvania. Campamento Yauquetzilke. En las afueras del complejo montañoso de Raven Rock. Fuera de 424 soldados de infantería. 25 tlamani, 30 caballos y 18 lanzapiedras. ¡Maldita sea! ¿Cómo coño estamos perdiendo terreno contra gente con armas hechas de piedra? Quizá no podamos herir a los dioses, pero primero le voy a chupar la polla a Hitler antes de adorarlos siquiera. Giren cada silo que tengamos y los bombers en el mar. Dejaré la tierra hecha cenizas antes de dejársela a estos paganos y monstruos. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué tus soldados me están deteniendo? Elijo la vida, general. La vida y el favor de los dioses. Akshardham. Burata. Antigua República de la India. Festival del Basnad Panchami. Demos un paso al frente y mostremos a los dioses cuántos los amamos. Un paso adelante para veneración de abundantes cosechas. Y el día del festival de primavera. Entre los banquetes y las alabanzas, se encontraron con el trueno en el aire. Trueno como el que anuncia una tormenta. ¿Acuerdo? Nuestro padre demanda conquista. Mi hermano es tan implacable como las tormentas, y yo soy un mentiroso en el que no se puede confiar. Anak, Kukurash, Shar Kishati, Shar Rabu, Shar Udanu, Shar Babilim, Shar Mat Shumeri u Akkadii, Shar Qibrati Erbeti. Gobierno nueve mundos, Monstruo. Y forjé el martillo de mi hijo para quebrar a aquellos que me disgustasen. No, no lo harás. Tontos, ¿cuándo han sido alguno de ustedes algo más que mis sirvientes? Yo soy muerte. Y ustedes simplemente son el primero de muchos. Y en la tormenta estalló. Y eran los dioses yendo a la guerra. Y eran los dioses yendo a la guerra. Y eran los dioses yendo a la guerra.